¿Y qué pasa fanboys? Es un niño reina de Sopramando al sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Lo primero que os voy a pedir hermanos de Xbox es que reventéis el botón de like Porque en este vídeo traigo un montón de contenido gratuito El cual, vale, os aconsejo dos cosas para que no os perdáis nunca el contenido gratuito Que traigo al canal Dos cosas que son muy sencillas de hacer Lo primero, estar suscrito al canal Y lo segundo, tener activadas todas las notificaciones de la campanita Para que así de esta forma Youtube te notifica al instante cuando suba el vídeo Y no te quedes sin tu contenido gratis Todo el contenido que voy a mostrar en el vídeo de hoy Voy a dejar el enlace, vale El cual corresponda a cada cosa Para que así de esta forma Vosotros, simplemente mis hermanos de Xbox Vayáis a descargar el contenido Como por ejemplo, este contenido del videojuego Split Second, vale Que dejaré el enlace fijado en los comentarios Aquí también voy a dejar el enlace, vale De este tema, el cual es para los usuarios de Xbox Que ahora mismo lo tenemos totalmente gratis Sí, un tema del jefe maestro El cual podremos personalizar nuestras videoconsolas Esto es compatible tanto para las videoconsolas de Xbox One Como para las videoconsolas de Xbox Series Los cuales podrán personalizar sus videoconsolas totalmente gratis Con este tema del jefe maestro Sinceramente, la verdad No perdáis la oportunidad De personalizar nuestras videoconsolas Xbox gratis Con el jefe maestro Ahora hermanos de Xbox Os voy a mostrar un videojuego El cual ahora mismo, vale Ya lo tenemos gratis en la Microsoft Store Y no requiere ni del Golf Ni del Xbox Game Pass Ultimate Te lo descargas para siempre Una vez te lo descargues, vale Ya será para ti y para siempre Y se quedará guardado en tu biblioteca De juegos de Xbox Estamos hablando nada más Y nada menos que del videojuego Secret 2 Fallen Angel Es un videojuego de acción y aventura Con toques de rol, vale Como veis en la captura de imagen Lo tenemos ahí, obtener gratis Como os he dicho al principio del video Voy a dejar los links, vale De cada cosa En los comentarios fijados Para que así, de esta forma Mis hermanos de Xbox Simplemente, vale Pinchéis sobre el link, vale Y descarguéis todo este contenido Gratuito que os traigo en el video de hoy Espero que me reventéis el botón de like, vale Por traeros todo este contenido gratuito Que además es compatible Tanto para mis hermanos de Xbox 360 Como para mis hermanos de Xbox One Como para mis hermanos de Xbox Series El siguiente contenido, vale Es un paquete de mapas variado Para el Call of Duty Modern Warfare, vale Para el Call of Duty 4 El cual, pues como os he dicho También voy a dejar el link fijado En los comentarios Para que así, de esta forma Vosotros, mis hermanos de Xbox Pinchéis sobre el link Y descarguéis este contenido gratuito Y la verdad es que es una auténtica pasada Ahora vamos a mostrar Otro contenido gratuito Que vamos a tener Desde dentro de unas horas Si, a partir del día 30 de marzo Vale, que ya estamos Prácticamente Podremos disfrutar Nada más y nada menos Que de Call of Duty Vanguard Warfare En esta prueba, vale De nada más y nada menos De 14 días Dos semanas En un total Vamos a poder disfrutar Los hermanos de Xbox Del Call of Duty Vanguard Pero en esta ocasión Tengo que deciros Que aquí hay dos cosas negativas No podremos disfrutar Del modo campaña, vale Del modo historia Del Call of Duty Vanguard Ni tampoco del modo zombies Todos los demás modos de juego Del modo multijugador online Estarán totalmente gratis En la Microsoft Store Para que los usuarios De Xbox Podamos disfrutar De este título Del modo multijugador online De Call of Duty Vanguard Sinceramente Es una gran oportunidad Para todos aquellos Hermanos de Xbox Que aún han disfrutado Del modo multijugador online De este título Como os he dicho Podremos disfrutarlo Desde el día 30 Hasta el día 13 de abril Con un total De 14 días Los cuales Pues vamos a tener Nada más y nada menos Que dos semanas De demostración De este título Quiero que me dejéis En los comentarios Que os parece el contenido gratis Que reventéis el botón de like Y ahora hermanos de Xbox Tengo que deciros Que ya está habilitada La opción Para que os hagáis Miembros del canal Todos aquellos Que quieran apoyar el canal Y hacerse miembros del canal Tendrá ventajas Tendrá ventajas exclusivas Como que salude a finalizar los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo Tenemos un nuevo miembro Del Xbox Team TT Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón A Mateo Garmer Por hacerte miembro del canal Y apoyar el canal Me ayudáis muchísimo Si os hacéis miembros del canal Y hasta el próximo vídeo Adiós Ahora voy a empezar a saludar A todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alka V F.F Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3, 4, 8, 5 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenekin Gede Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena 666 Sebastián Núñez El Mat 4 Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Dongato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes MOL3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Arantasticarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chirerit De Lassofas Mordo Osario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan J.C. Luis C. Rodríguez C. Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Víctor Israel López